Hoy le quiero hablar de fotos, de fotos, porque el sábado tuve oportunidad de recorrer la muestra que había acá en la rural de Steve McCurry. Steve McCurry es un fotógrafo histórico, un fotoperiodista de National Geographic y que es muy conocido, para los que nos estén siguiendo por YouTube, ahí estamos mostrando una de sus fotos, que es la de la niña afgana, se las describo para los que nos estén escuchando, otra vez la 107.3 o de la 1070, es una chiquita, de unos 9 o 10 años, que mira a cámara, está con el atuendo característico de las mujeres afganas y es realmente impactante, una mirada que capturó allí McCurry. Y bueno, esa es quizá la más conocida. La verdad que la muestra es muy interesante y me hizo reflexionar sobre el valor de las imágenes. Porque realmente el trabajo de un fotoperiodista es capturar un momento y que esa foto, tanto por lo que muestra, por el contexto en el que se inscribe, digamos, nos cuente algo, nos cuenta algo, no solamente deja registro, sino que nos cuenta algo en particular de lo que sucede. En una geografía determinada y en un tiempo histórico también determinada. Steve McCurry estuvo preso varias veces, porque bueno, entre otras cosas, registraba situaciones en países donde la cámara era un riesgo, retratar determinadas cosas era un riesgo grande. Pero lo cierto es que hay algo magnífico en el trabajo del fotoperiodista que es dejar testimonio, dejar testimonio. Para eso hay que tener una sensibilidad realmente muy importante, con todo respeto, digamos. No es que va una persona con un celular y saca la foto del cumpleaños, y no se saca una selfie. Un fotoperiodista es alguien que tiene mucha información en la cabeza, pero que a su vez tiene mucha sensibilidad para entender ese momento, para conocer qué es lo que está ocurriendo. Cuando está sacando la foto la saca por algo, no es que va al tuntum haciendo clic. No, no, va a buscar una historia. Y la mayoría de las veces las fotos cuentan eso, cuentan una historia. Yo les quiero hablar en realidad de otra fotografía, pero que también nos cuenta una historia. Es una fotografía que también circuló el fin de semana, donde aparece Horacio Rodríguez Larreta, aparece Morales, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y aparece el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley. Para los que están en YouTube, la pueden ver, se las describo para los que nos están escuchando, en primera instancia aparece Larreta con un gorrito y con la cara pintada, están participando de los carnavales allí de Jujuy, aparece Morales, todos arrodillados, y el último que se ve allí es Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos. Y ahí me pregunté, ¿qué es lo que nos dice esta foto? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta foto? Bueno, en principio aparecen fotos concurrentes, o sea, son corrientes de pensamiento y también, por qué no decirlo, hasta cuestiones geopolíticas que remiten a otro momento de la historia argentina, que es la Unión Democrática. No estoy queriendo decir que esto es la Unión Democrática, pero cuando uno imagina la foto de la Unión Democrática, claramente estaba Braden, claramente estaba el radicalismo, y claramente estaban los sectores más conservadores, incluso algunos de la izquierda que aquí no están presentes. Pero sí podemos hablar de esa confluencia del antiperonismo histórico que ha quedado marcado a fuego en la historia. Esta foto muestra lo que, a juicio de muchos, sería la alianza antiperonista. Lo que se va a presentar es la coalición. De hecho, Mark Stanley es un embajador particular, es un activista, como no había sido su predecesor. Es un activista, le gusta sacarse fotos, se saca fotos con todo el mundo. Ha ido a visitar a Cristina Fernández de Kirchner al despacho. Pero parece sentirse más a gusto, hay que decirlo en esta foto. Y de hecho, después estuvo en otra reunión, también capturada por el ente de un fotoperiodista, que es a sola. Estuvo Morales con Mark Stanley, y Mark Stanley dice algo así como, ¿Tienen suerte los jujeños de tener este gran gobernador? Claro, si no fuera que este gobernador tiene presos políticos como Milagro Sala, presas políticas como Milagro Sala, quizá lo que dijo Stanley podría pasar de largo. Pero es menester, en estos casos, señalar que esto no puede pasar así porque sí. Hay como una intromisión, si se quiere. Bueno, al estilo de Braden. Braden también era un tipo que se entrometía, y bastante, en los asuntos internos del país. Y le fue mal, le fue mal, porque los argentinos, las argentinas, hay un sentido de nacionalidad y que mira con cierto recelo la participación de embajadores o diplomáticos extranjeros en los asuntos que el país debe resolver por sí mismo. Pero lo cierto es que lo que vemos aquí es, eventualmente, la fórmula de este carnaval opositor, donde Rodríguez Larreta y Morales ocuparían en la fórmula el cargo de presidente, el candidato a presidente, el cargo de candidato a vicepresidente. El pro y el radicalismo. Una fórmula mixta. Ya no pro-pro, sino, bueno, el pro y el radicalismo. Y que esto contaría con la bendición, desde ya, de nada más y nada menos que del embajador de los Estados Unidos. Bueno, no me imagino yo al embajador quizá yendo a un conclave del Frente de Todos. Sí me imagino esta fiesta en Jujuy, esta participación allí. Y, bueno, la oportunidad de que las fotos nos cuenten cosas. Cuando yo escucho por ahí que Mark Stanley dijo, bueno, se tienen que juntar el 75% de los argentinos que quieren más o menos lo mismo, ese es el consenso que hace falta, siempre interpreté que lo que quedaba fuera de ese consenso era Cristina. Cuando veo esta foto, interpreto también que hay como una reedición de esa Unión Democrática. Ahora que se puso de moda la palabra proscripción, bueno, podemos también poner de moda la palabra Unión Democrática, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque dicen que es el 75% y que el lanzamiento de la reta y Morales tiene que ver con superar la grieta, con un discurso antigrieta, dicen que se va a lanzar la reta. Ahora, ¿cuál sería el discurso antigrieta? ¿Ir a festejar el carnaval a la provincia donde tiene empresa Milagro Sala? ¿Eso es el antigrieta? ¿Fotografiarse con el embajador de los Estados Unidos en una festividad? ¿Eso es el antigrieta? No lo sé, estoy preguntando. Estar también allí junto a un representante de intereses que muchas veces son contradictorios con el país, digo, es extraño, ¿no? Que una parte de la grieta se vea como antigrieta. Pero bueno, es un efecto del marketing, evidentemente es un efecto del marketing. Por suerte están las imágenes que no nos dejan mentir, tampoco Héctor nos deja mentir, ¿no? Pero las imágenes no nos dejan mentir. Y aquello que siempre nosotros tratamos de explicar y es como hay fuerzas que son expresión, si se quiere, del poder real y que ese poder real tiene representación política. No me cabe duda cuáles son los intereses que van a defender la reta de Morales si llegan a ser presidentes. Bueno, nosotros estamos todo el día acá hablando de la interna del frente de todos y quizá habría que ocuparse un poquito más de cuáles son las representaciones que tienen estos dirigentes. qué sectores se expresan a través de la reta y de Morales, ¿no? El otro día yo estaba viendo una suerte de comunicado de la Cámara Argentina-Estadounidense de Comercio aquí en la Argentina, el AMCHAM, en contra del juicio político a la Corte. Nosotros empezamos ya, lo tenemos recontranaturalizado, ¿no? Que sectores que responden a intereses de otros países, digamos, tengan opinión, participen en la vía pública interna del país. Lo tenemos recontranaturalizado. Yo no sé hasta qué punto eso es tan bueno. Es más, hasta diría que es bastante malo que eso suceda. Entre otras cosas porque supongo que la Cámara Argentina-Estadounidense de Comercio puede hablar de cuestiones vinculadas al comercio, pero del juicio político que impulsa al presidente de la Nación contra la Corte Suprema corrupta que tenemos, que opine, la verdad, a mí no me gusta, ¿no? Y creo que a ustedes tampoco. Y creo que no nos debería gustar. En realidad creo que cada uno tiene que estar en su lugar haciendo lo que corresponde. Si es una reunión con el Ministerio de Economía o si es una decisión del Ministerio de Economía, bueno, probablemente allí tenga más sentido que haya un comunicado del AMCHAM opinando. Pero sobre los asuntos que tienen que ver con la Corte, porque aparte lo que sugiere es que este gobierno quiere echar a la Corte. La verdad que no tiene el número para echar a la Corte. Lo que sí hace o está haciendo el gobierno tardíamente, a mi gusto, es exponer a estos integrantes de la Corte Suprema que son los padres del lawfare. Digo, no habría lawfare en la Argentina sin estos jueces supremos, dos de los cuales entraban por la ventana de un modo irregular al máximo tribunal. Y aparece un tribunal irrepresentativo de lo que uno pretende del Poder Judicial, ¿no? Digo, no hay mujeres. Voy a decir algo más. No hay jóvenes. No hay perspectivas jóvenes dentro de la Corte. Creo que la Corte debería... Nos merecemos a 40 años de la recuperación democrática y una Corte mejor. Entonces que el AMCHAM opine sobre la Corte Suprema, a mí particularmente, me molesta. Y que participe también el gobierno de los Estados Unidos en los asuntos tan asilo abierto. Antes por lo menos eran discretos, ¿no? Cuando yo veo esta indiscreción, bueno, recuerdo a Braden. Y con esto cierro, porque uno siempre piensa en la consigna Braden-Operón como si fuera el enfrentamiento de dos personas que no se querían. Y en realidad, esa contradicción era la contradicción de una posibilidad de desarrollo nacional frente a lo que pretendían los Estados Unidos, que era la tutela de la administración de la cosa pública en Argentina, cosa que Perón viene a romper. Si lo que pretenden es generar un consenso del 75% que no sea kirchnerista, y creen que ese consenso es el que va a llevar al país al desarrollo y que va a hacer que la Argentina sea un país mejor, con inclusión... Bueno, yo les digo de allá que eso no va a ocurrir, no va a suceder. Porque muchas veces los intereses de Argentina y de los Estados Unidos no son intereses afines. Más bien son contrapuestos. ¿Por qué? Porque producimos cosas parecidas. Esto que estoy diciendo no es un discurso anti-yankin ni anti-imperialista, un corno todo eso. Esto es pura economía. A veces lo que le conviene a Estados Unidos no le conviene a Argentina, y lo que le conviene a Argentina no le conviene a Estados Unidos. Cuando Néstor Kirchner y otros presidentes latinoamericanos, entre ellos Lula, también Tabaré Vásquez, el inolvidable Hugo Chávez, le dijeron no al Alca, en realidad lo que hicieron fue reeditar y nuevamente contarle a sus pueblos que no siempre el futuro está en el norte. Que los Estados Unidos de América del Sur son una posibilidad. Lo decía el otro día Pepe Mujica también, ¿no? Desde su sangre artiguista. Esa condición de posibilidad para que se dé la unión regional, la unidad regional, tiene que ver, sobre todo, con tener un pensamiento autónomo al de los Estados Unidos. No son siempre los intereses de los Estados Unidos los intereses del país. Y me parece que esta foto que retrata a Larreta, a Morales y a Stanley debería alertar a muchos y a muchas sobre cuál es el destino de la Argentina si en las próximas elecciones triunfa esta alianza. que uno podría decir que es una alianza que es un carnaval, ¿no? Pero a mí se me asemeja cada vez más y realmente lo digo con un temor inocultable más que un carnaval a un tren fantasma. Los viejos fantasmas del pasado que asoman detrás de estos personajes para decirnos que Argentina no puede tener un desarrollo independiente y autónomo sino que debería ser una colonia apetitosa de intereses foráneos. Decía, hablamos mucho de proscripción, hablemos de la Unión Democrática también porque lo que se juega este año es mucho más que una elección. Es el destino de un país.